Fue suspendido este viernes el juicio de fondo que se lleva a cabo contra los acusados del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero, luego de que el Ministerio Público concluyera la presentación de las pruebas, al igual que la defensa de Marlin y Marlon Martínez, quienes desistieron de los testigos ofertados. Ricardo Reyna, abogado de Marlon Martínez, a su salida del tribunal manifestó. Ha quedado demostrado lo que yo siempre he dicho, que el Ministerio Público no pudo probar qué sucedió en el apartamento. Todavía hoy en día no sabemos qué sucedió. Ahora bien, hay una parte importante. Hoy se estableció que hubo un colchón con sangre, que también generaron un principio y puso una querella por aborto. Señores, yo siempre lo he dicho, ahí lo que sucedió fue un aborto que dio lugar a una muerte involuntaria, que el Ministerio Público ha ocultado una persona o varias personas en su interés. ¿Por qué no presentar ese colchón como prueba? ¿Por qué no presentar la demás evidencia que recogió Viterbo en ese apartamento? ¿Por qué esos testigos no iban a traer ninguna razón al cambio de lo que se ha dicho? De su lado, Noel Medina, representante legal de la familia Peguero Polanco, expresó. Bien, ya nosotros hemos concluido con la presentación de los elementos probatorios, tanto documentales, materiales, audiovisuales y testimoniales y periciales. Ya nosotros estamos prestos para concluir, solicitar la condena que entendemos que es la que la ley manda, 30 años y 20 años para la cómplice. Escuchamos dos testigos que han establecido de manera clara, diáfana, que Marley Martínez, la imputada, se dedicó a obstruir la justicia, escondiendo los videos. Así lo dijo el magistrado Viterbo hoy, que también lo del aguacate, moca, había en cámara y también ella se encargó de destruirlo. Entendemos que sí, hay pruebas suficientes para que sea cómplice del hecho. Será el próximo 24 de octubre, precisamente a las 10 de la mañana, cuando se presenten las conclusiones, tanto de la parte querellante como la barra de la defensa. También el fallo del Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís. Esto en la etapa final ya de lo que es el proceso, el caso Emily Peguero. Para NTN Report, Joanne y Paulino.